Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Carlos, pues hoy vamos a hacer, digamos, un resumen de todo lo que está pasando de ese golpe consumado del señor Sánchez. Y vamos a empezar por mostrar un vídeo para poner en situación a todos los telespectadores sobre lo que pasó el pasado jueves, donde cinco jueces marxistas evitan que el Tribunal Constitucional aborde la suspensión de la Reforma Express. Vamos a verlo y a continuación continuemos. El Tribunal Constitucional ha decidido continuar el lunes con el debate que ha comenzado en su Pleno Extraordinario de este jueves para decidir sobre el recurso que ha presentado el Partido Popular para frenar la tramitación parlamentaria de la Reforma del propio Tribunal. El Pleno, previsto para las 10, comenzaba con tres horas de retraso, porque los magistrados habían pedido tiempo para estudiar tanto el recurso de amparo del PP como el resto de escritos de otros grupos parlamentarios que han ido llegando en las últimas horas. Es la primera vez que el Constitucional celebra un Pleno Extraordinario de este tipo para resolver si suspende o no una tramitación parlamentaria de una proposición de ley en el Congreso de los Diputados. Pues Carlos, esto es lo que pasó el pasado jueves y mientras lo que tenemos es a un Partido Socialista, pues más o menos diciendo que es el Partido Popular el que quiere romper las reglas y que lógicamente quiere pulverizar la democracia. Vamos a escuchar a Pachi López lo que decía. Este país del Partido Popular y de algunos jueces conservadores es francamente preocupante. Me parece que es un salto cualitativo que lo único que viene a decir y que viene a determinar es el carácter radicalmente antidemocrático de lo que está pasando. Por eso lo que esperamos es que a lo largo de esta mañana la decisión de ese Tribunal Constitucional, caducado en buena parte de sus miembros, no vaya por este camino. ¿Y si va a correr riesgo en la separación de poderes? Es que de alguna manera sería la introvisión del Poder Judicial con algunos miembros caducados en el Poder Legislativo. Estamos ante una situación de emergencia, creemos que es la amenaza más grave a la democracia desde el 23F y por eso ayer por la noche presentamos un escrito compareciendo en el Tribunal Constitucional. Me parecería un escándalo que el Tribunal Constitucional nos pueda decir a los diputados que podamos votar y que no podamos votar. Carlos, acabas de escuchar a Pachi López, a un miembro de Podemos, a otro miembro de un partido enemigo de España, diciendo directamente, decía el miembro de Podemos, decía que esto es peor que un golpe de Estado del 23F, es que hay que tener ya cara, cuando son ellos los que están dando un golpe de Estado, un asalto a las instituciones, están directamente bueno, quitando, dejándole paso a los sediciosos para que den el asalto también a las instituciones y se separen de España. Y dicen luego que es la derecha la que está dando un golpe de Estado. ¿Qué forma de mentir? Y como decía Lenin, la mentira como la utilizan como arma revolucionaria, ¿no? Bueno, hay frases que son delatoras. Una de las últimas que estaba ahí escuchando y dice, hasta ahí podríamos llegar que el Tribunal Constitucional nos dijera que podemos votar. Claro, se llama Estado de Derecho y Democracia. Si lo que te gusta es una dictadura al estilo Hitler, que evidentemente podían votar la violación absoluta de los derechos y libertades fundamentales, por ejemplo, de los judíos, pues chico, hazte hitleriano, hazte nazi y así ya terminamos de descubrir y de quitarnos todos las caretas y ya está. Vamos a ver, esto, la historia que yo creo que es bueno recopilarla y recordar que es lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos años, es muy fácil de explicar para nosotros que defendemos la plena validez de la justicia y del Tribunal Constitucional y muy difícil explicar para ellos. Esta historia comienza con, efectivamente, un momento en el que se plantea el asalto por parte del Partido Socialista al Poder Judicial. En ese momento que se plantea ese asalto empiezan a intentar forzar un acuerdo con el Partido Popular y plantean una serie de candidatos, una serie de jueces, una serie de magistrados, unos juristas de reconocido prestigio en el caso del Poder Judicial, que son literalmente miembros del Partido Socialista, han sido ministros, han sido diputados de Podemos o directamente era una persona llamada José Ricardo de Prada, que venía de incluir una frase que se utilizó para la moción de censura y que la propia justicia tuvo que retirar por la barbaridad que era. A partir de ahí salta por los aires el acuerdo, que yo, mi opinión, era que el Partido Popular nunca debería haber entrado, porque la única reforma posible o la única renovación posible para el Poder Judicial es la que incorpora la independencia plena de los miembros del Poder Judicial. Bueno, aquello salta por los aires. ¿Y qué hace el Partido Socialista? A abril del 21. Saca una norma por la cual le impide al Poder Judicial en funciones, porque es la que había pasado el plazo, le impide nombrar nuevos cargos judiciales. Ha conseguido en estos momentos, por aquella norma, bloquear, repito, el Partido Socialista, el nombramiento de nada más y nada menos que 72 puestos claves en la justicia, pero no puestos del Poder Judicial, puestos de los que están en audiencias, en tribunales superiores, es decir, los que tienen que decidir sobre procesos judiciales. En resumidas cuentas, han bloqueado intencionadamente la justicia para forzar al Poder Judicial a que tuviera que aceptar lo que ellos quieren. Esta es la historia. Y a partir de ahí vamos a la segunda fase de este asalto al Tribunal Constitucional. Esquerra les mete prisas y les dice, oye, queremos que nos avaléis un referéndum separatista como el del 1 de octubre, pero que nos lo avale un Tribunal Constitucional domesticado. Claro, el Partido Socialista le recuerda, ARC dice, no podemos porque les hemos impedido renovar los cargos precisamente para presionarles, para reventar desde adentro la justicia. ¿Qué hace el Partido Socialista? Saca una segunda norma en la que permite exclusivamente una potestad a ese Consejo General por Judicial en funciones, la de nombrar a los que proponga el Gobierno para renovar el Tribunal Constitucional, de forma que se lo pudieran regalar a Esquerra en sus exigencias separatistas. Esta es la historia real de lo que ha ocurrido durante todo este tiempo. Y lo que está contando Pachi López es una mentira colosal y garrafal. Esta es la historia, esta es la historia de lo que ha ocurrido. Y en esa situación llegamos al punto actual. Esquerra se ha puesto nervioso, Esquerra quiere su premio, quiere volver a fraguar un golpe separatista soft, un golpe separatista camuflado que vuele por debajo del radar y el Partido Socialista no está teniendo capacidad hasta el momento para regalárselo. ¿A qué fase ha pasado? A la que hemos visto hoy. Directamente unas presiones brutales, unas presiones totalmente inadmisibles en una democracia en el Estado de Derecho, sobre los magistrados del Tribunal Constitucional, sobre los miembros del Poder Judicial. ¿Para qué? Para que hagan lo que ellos quieren. Esta es la historia de lo que está ocurrido, pero con una obscenidad como no se había visto nunca. Con un desparpajo como nunca jamás yo lo había ni visto ni escuchado en la democracia española. Y yo lo único que espero es que desde Europa, que ya les han pegado unos cuantos toques con esta historia, levanten ya o han sonado ya la alarma de verdad y digan, oiga, lo suyo no es normal, lo suyo es dictatorial. Carlos, también te he querido preguntar, porque lógicamente en este golpe de Estado consumado con esa reforma del Código Penal ad hoc, que se ha hecho para beneficiar a determinadas personas, el delito de sedición ha desaparecido prácticamente, el de malversación se ha manipulado para que los líderes golpistas puedan de nuevo presentarse a las elecciones y para que también los que han sido condenados por malversación del Partido Socialista se salgan con la suya. En definitiva, ha habido una auténtica batalla campana entre los varones del PSOE contra esta decisión, esta decisión corrupta en todos los sentidos de Pedro Sánchez y esta decisión que retuerce las leyes y que retuerce el Estado de Derecho. Quiero que escuches primero a García Page criticando al Gobierno precisamente con esto. Soy muy contrario a la decisión del Gobierno. Insisto, muy contrario. Pero soy muy contrario a la decisión del Gobierno precisamente porque soy muy coherente con lo que le escuchaba al Gobierno tiempo atrás, incluso antes de las elecciones. Soy muy contrario a lo pactado con los independentistas. Y no hace falta que me expliquen lo que está pasando. No hace falta. Ni siquiera ya a toro pasado. Con reuniones que solo servirán para nada. Porque las reuniones o se hacen antes o ya no son reuniones. Lamento decirlo, pero la mayor parte de lo que veo, lo veo por los titulares de prensa. Y ver que un Código Penal se pacta en dos cafés o en dos charlas en el último minuto sin ningún informe jurídico, literalmente ya vulnera los cinco años que invertí en mi carrera de derecho. Entiendo muy bien lo que está pasando. Lo entienden el 95% de los españoles. Es más, lo entiende Junqueras lo que está pasando. Lo entiende Pere Aragonés perfectamente. Y lo entiende Puigdemont. Pues lo entendemos todos los españoles, pero el Gobierno de España parece que no lo entiende. Vamos a escuchar a María Jesús Montero, porque más o menos la acusaba de lealtad al señor Page. Escúchala. Mire, yo no voy a hablar de las conversaciones particulares que yo mantenga con los diferentes secretarios de las federaciones. Yo lo único que le puedo decir es que mi sentido de la lealtad y del respeto me impide dar públicamente mi opinión. ¿Eso significa que Page, que ha dado su opinión públicamente, no tiene sentido de la lealtad? Eso significa lo que acabo de decir. Mi sentido de la lealtad me impide dar mi opinión. No voy a decir ninguna otra cuestión a propósito de esta materia. Lo que le quieran ustedes preguntar a cualquier secretario general, a cualquier secretario de federación, pregúntenle ustedes. Este Gobierno está practicando lo que dijo desde el principio, una política de transparencia en relación con el entendimiento con los diferentes gobiernos. Está promoviendo la convivencia entre todos los españoles y está desarrollando aquellas políticas que creen que mejoran el marco de diálogo que tiene que presidir en un país. Pero mientras María Jesús Montero desautorizaba al señor Page, también había una rebelión por la zona de Aragón, concretamente el AMBAN, que miren lo que decía. Malversar fondos públicos para financiar la comisión de un delito tan gravísimo como el que cometieron los independentistas catalanes en octubre del año 2017, lejos de tener ningún tipo de consideración actual, debería tener justamente una consideración agravada. Malversar para financiar aquellos gravísimos hechos contra la Constitución debería recibir un tratamiento penal incluso agravado respecto al que existía con anterioridad. El Estado, frente a los intentos separatistas, frente a los intentos de los independentistas... Pero Carlos, si esto se te parece poco, miren lo que dijo Alfonso Guerra, que carga directamente contra Sánchez, que le tilda de corrupto y le golpea directamente su ego, le dice que no le recordará nadie. Todavía no se han aprobado ni la derogación de la sedición, ni la rebaja de la malversación, y ya los independentistas ya tienen otro tema, ya el referéndum ya está amortizado y no está aprobado todavía, está todavía en trámite. Pero sí, yo, contestando su pregunta, mi situación es de decepción y de inquietud. Mire, legislar a dominen, legislar con nombre y apellido, eso también corrompe la política. Eso también es una forma de corrupción porque las leyes quedan absolutamente amortizadas, inutilizadas, porque no se puede legislar para una persona. En fin, la derogación de la sedición tiene unas consecuencias que a mí me inquietan muchísimo. Yo le pondré un supuesto, una posibilidad que pueda ocurrir. Imaginemos que dentro de un meses o un año, dos años, vuelven a realizar una operación como la de 2017. No es extraño pensar que lo vuelvan a hacer porque ellos lo dicen, tornaren a hacer la frase más repetida por ellos. Entonces, imagínense que utilizan a los CDR, esos grupos que tienen ellos, esas patrullas que tienen, no para sacar gente a las calles, sino para decir a la gente que no salga a las calles, que no quieren tumultos, que no quieren desórdenes y que toman la decisión de proclamar una república independiente de Cataluña. Y no hay desórdenes públicos. ¿De qué le pueden acusar? De desórdenes públicos, no. De sedición, no, porque han eliminado el delito. Es decir, que pueden repetir lo que hicieron en el 17, esta vez sin gente en la calle y nadie le podrá acusar de nada. Esta es una situación absolutamente inquietante porque puede haber una revuelta contra la... Pues, Carlos, yo creo que está muy claro. Pedro Sánchez le ha preparado un golpe de estado a los independentistas, a la carta. Les ha preparado un código penal a la carta y, lógicamente, esta gente lo va a aprovechar porque esta invitación a dar de nuevo un golpe de estado, más fácil, imposible, porque es que el mismo estado, el que se lo está proponiendo y directamente quitando, despojándose de todas las almas posibles para poder evitarlo, ¿no? Hace muchísimo tiempo que en este canal y en otros medios de comunicación, en Libertad Digital, llevamos explicando que, efectivamente, a medida que va pasando el reloj y a medida que los socios que soportan a Pedro Sánchez, que evidentemente no está consiguiendo ni logros económicos ni logros sociales, no es verdad el escudo social, ni está ni se le espera. Lo anuncian legislativamente, pero no funciona. Las famosas partidas del ingreso mínimo vital no han llegado ni a la mitad de la gente que anunciaban y por cuantías que muchas veces son absolutamente ridículas, pero lo siguen soportando. Y a medida que va pasando ese reloj, evidentemente, como se dan cuenta de que puede perder las próximas elecciones, le iban a pedir todo. ¿Qué te va a pedir Bildu? Bueno, Bildu, avanzar hacia el separatismo, soltar etarras, acercar a todos los presos para poderlos ir soltando, pedir la competencia que ya ha sido transferida, de control de las presiones para poderlos soltar y medidas de corte comunista-marxista. ¿Qué te va a pedir Esquerra? Pues básicamente lo mismo, menos lo de los presos y avanzar, por supuestísimo, en la separación y en la ruptura de la unidad de España y en la separación de Cataluña del conjunto de España. Es lo que te va a pedir. ¿Cómo lo van a hacer? Los dos partidos, Bildu y Esquerra, te van a pedir que homologues, que avales, que le des una especie de marchamo de legalidad a unos referéndums separatistas que son exactamente el 1 de octubre y, por lo tanto, que han sido ya condenados, sentenciados y que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo tienen clarísimo lo que son, una violación flagrante de la Constitución Española. ¿Cómo lo tienes que hacer? Pues efectivamente, cogiendo los organismos que van a tener que decidir si eso es legal o no es legal, amaestrándolos, domesticándolos, poniéndolo a tu gente para que digan que son lo que evidentemente no son. Son ilegales y quieren que digan que son legales. En esa fase estamos. Entonces, ¿qué es lo que le están pidiendo? Todo, todo porque ven que se acaba el chollo. ¿Y qué es lo que le están pidiendo? Quítame las penas o rebajamelas por el delito de malversación. ¿Por qué? Porque han robado a la población. Quítame o elimíname el tipo penal de sedición. ¿Por qué? Porque son unos sediciosos y son unos golpistas que se levantan contra la Constitución. Quítame las condenas de los cabecillas de los Ede. ¿Por qué? Porque eran los suyos y claro que robaban. ¿Qué es malversar? Más que robar el dinero público. Y ahora piden que se lo quiten. ¿Para qué? Para limpiar el expediente del propio Partido Socialista. Pero voy a más, Jesús Ángel. La Fiscalía Europea en estos momentos tiene abiertas investigaciones por la concesión de ayudas con dinero europeo por parte del Gobierno de España. ¿Sabes cuál es la acusación? ¿Sabes cuál es el delito hacia el que se apunta? Malversación. ¿Sabes quién es la cabeza del Gobierno de España? Pedro Sánchez. Es decir, cuidado porque Pedro Sánchez, al rebajar esa pena, no solamente le está dando gusto a los separatistas. Está preparándose el terreno, no vaya a ser que lo suyo se complique y acaben acusándole a él de malversación. Esta es la historia. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Fabricarse efectivamente un código penal a la medida. ¿Pero a la medida de quién? De gente que ha cometido delitos. A mí, la reforma del código penal, por cuestiones técnicas, me gustará más esto o lo otro. Para ellos no es una cuestión de gusto, es una cuestión de necesidad. La cúpula de Esquerra fue condenada por delincuentes. Los dos presidentes más notables del Partido Socialista en los últimos tiempos, Greñán y Chávez, que lo fueron del Partido Socialista Nacional, han sido condenados. El uno por prevaricación y el otro por prevaricación y malversación. Es decir, han sido condenados por delincuentes. La gente de Bildu exige que le suelten a los etarras. ¿Por qué? Porque están ligados a los etarras. Es decir, la gente normal no pide este tipo de cosas. La gente normal, los partidos normales piden rebajas de impuestos. Oye, ellos pedirán subidas. Pero son cosas que entran dentro de la pelea política normal. Cuando tú, todos los aliados que tienes, vienen de donde vienen, de relaciones con delincuentes, lo que acabas solicitando para ellos es exonerar a delincuentes. Y es lo que estamos observando. Y como se acaba el tiempo, le están pidiendo todo. Absolutamente todo. ¿Todo el qué? Pues ya lo estamos viendo. La ley del solo sí es sí que acaba escarcelando a violadores. Las normas por las cuales puedes dejar sin castigo a sediciosos y a golpistas. Las normas con las cuales rebajas las penas y las condenas para aquellos que han metido la mano en la caja pública y la han robado. Pues es lo que tenemos. Carlos, quiero terminar ya con lo siguiente. Porque, lógicamente, lo que acabas de decir entra en contraposición con lo que dice el Gobierno de España, que dice que insiste directamente que no habrá un referéndum en Cataluña. Vamos a escucharlo. Va a haber referéndum. En español y en catalán. No hi haurá referéndum. La apuesta renovada de Esquerra por el referéndum de autodeterminación ha obligado al Gobierno a negar esa posibilidad cada vez que se les ha preguntado. No va a haber referéndum en Cataluña. Esquerra hace oídos sordos a la negativa e insisten en que trabajarán por conseguirlo. Nosaltres tampoco nos resignaremos. Ya ven un avance en la consulta de la que ha hablado Salvador Illa. No habrá referéndum de autodeterminación. La ciudadanía catalana ha girado, ha pasado página. Que sería sobre un pacto al que puedan llegar los partidos catalanes sobre el autogobierno de Cataluña, pero con la línea roja de la autodeterminación. Porque así podremos confrontar propuestas. La nuestra es un referéndum de autodeterminación. La ciudad parece ser que es esta. Es una buena noticia porque hasta hace poco no tenían propuesta. Pero de esa propuesta sí que habló el presidente del Gobierno hace meses con palabras medidas. La fórmula es el diálogo dentro de la legalidad democrática. Llegar a un acuerdo. Núñez Feijóo recrimina a Sánchez que esté dejando al Estado sin recursos frente a los independentistas. Un momento que ni el independentista más ambicioso podía pensar que iba a llegar. Y el líder del PP dice que no tiene dudas de que finalmente ese referéndum se convocará. Pues ante esto, ante esto que acabamos de escuchar, fíjense lo que decía Illa. Y dice Illa desmiente al Gobierno en menos de 24 horas y certifica que sí habrá consulta a los catalanes. Pero si ustedes quieren saber más, vamos a ver un vídeo como directamente Esquerra Republicana se mofa de Sánchez. Y dice lo siguiente. Y dijeron tantas cosas que no harían y ahora dicen lo mismo del referéndum. Pues vamos a escucharlo. Hemos escuchado el no con la mesa de negociación. Hemos escuchado el no, bueno, hemos escuchado el no con la mesa de negociación y estamos ahora mismo en una mesa de negociación con el Estado español que ha debido de reconocer por primera vez el conflicto político entre Cataluña y España. Escuchamos por parte del Gobierno español que no habría indultos y hoy los presos y las presas están indultados en la calle. Escuchamos en su momento que no habría una derogación del delito de sedición y hoy la derogación del delito de sedición ya es una realidad. Escuchamos que era muy difícil que hubiera algún cambio respecto al delito de malversación y hoy estos cambios ya son una realidad. Pues no lo dice Carlos Cuesta, no lo dice Jesús Ángel Rojo, no lo dice nadie extraño, se lo dice directamente sus socios a Pedro Sánchez, que directamente está mintiendo a la opinión pública mientras es que es republicana, está poniendo las cosas sobre la mesa, que sí se está llevando hacia el camino de la independencia y ahí están los hechos, Carlos. Vamos a ver, punto uno. Esto está pactado desde hace muchísimo tiempo, pero cuando digo muchísimo tiempo es muchísimo tiempo, cuando un señor llamado José Luis Rodríguez Zapatero empezó a cerrar los acuerdos con la banda terrorista ETA para convertirla en partidos políticos y metarlos en las instituciones y sustituir con esos partidos Sortú, Bildo, a PNV y empezar a gobernar con ellos. El acuerdo era similar en Cataluña. ¿Con quién se hizo el acuerdo? Con Esquerra. ¿Y en qué consistía este pacto? En que el Partido Socialista les daba la gobernabilidad y lo que pidiesen de reformas legislativas y, cuidado, y constitucionales desde el Congreso de los Diputados y desde el Gobierno de la Moncloa, a cambio de que estos partidos mantuvieran al Partido Socialista en el Gobierno de la Moncloa y no permitieran la llegada de la derecha. ¿Y qué les regalaba parte de esto el Partido Socialista? La gobernabilidad en País Vasco y en Cataluña. Este acuerdo lleva firmado desde esa época y este acuerdo fue ratificado posteriormente en 2017 por el propio Pedro Sánchez. Por lo tanto, forma parte de acuerdos ya cerrados. Punto uno. Punto dos. ¿Quién nos habla de credibilidad? Pedro Sánchez. El mismo de no dormiría si tuviera que gobernar con Podemos. El mismo de Podemos son las cartillas de racionamiento. El mismo de nunca pactaré con Bildu y si quiere se lo repito cinco veces. El mismo de no dejaré la gobernabilidad de España en manos de los separatistas. El mismo de no aprobaré un ingreso mínimo vital generalizado. El mismo de no voy a subir el SMI hasta donde me pide Podemos. El mismo de no voy a sacar la ley del solo sí es sí tal y como me pide Podemos. El mismo de no voy a sacar la ley trans tal y como me pide Podemos. El mismo de no voy a sacar una ley animalista. El mismo de todo eso. Ese es el que nos lo está diciendo. Hombre, por amor de Dios, si alguien quiere buscar un cartel de credibilidad, no lo sé, que se busque por ahí un humorista de cuarta que va a resultar más creíble que Pedro Sánchez. Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo. Te vemos mañana en un auténtico programa. Seguramente que será una secuela que hiciste la semana pasada de un programa especial de defensa a la nación. Por lo tanto, yo creo que nadie, y más en estos momentos donde se está dando un auténtico golpe al Estado de Derecho y a la nación española, se lo tiene que perder. Totalmente. Además, ya te adelanto que vamos a mostrar un documento que fue firmado, recién llegado, Pedro Sánchez en el año 2017, en la segunda ocasión en la que llega la Secretaría General del Partido Socialista, donde se comprometió expresamente a lo que acabo de decir. Pues ahí lo tienen, amigos. Una auténtica exclusiva que ustedes no se pueden perder mañana a las 22 horas aquí en Distrito Televisión. Un fuerte abrazo, Carlos. Cuídate mucho. Un abrazo fuerte.